Al acoger la solicitud de la Fiscalía, el juzgado promiscuo penal del municipio de la Cumbre, Valle del Cauca, envió a la cárcel a un sujeto, contra quien dictó medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario. Durante las audiencias concentradas, un fiscal local le imputó cargos como presunto autor del delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos por los cuales el hombre es procesado ocurrieron el 25 y 26 de octubre y el 27 y 28 de diciembre del 2021, en vía pública al barrio Buenos Aires, en la vía Cristo Rey, respectivamente, fechas en las cuales se habría maltratado en varias oportunidades verbal y físicamente a su compañera sentimental y donde al parecer la intimidó y con amenazas de muerte a ella y a su hijo menor. El imputado fue detenido por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación junto con un agente de la Policía Metropolitana cuando se desplazaba por el barrio Junín, en el oriente de la ciudad, dando cumplimiento a la orden de captura en su contra emitida por el juez 16 Penal Municipal.